Hola, bienvenidos un día más a Ludel Recetas Caseras. Yo soy Ludel para los que no me conocen y hoy les voy a preparar un riquísimo yogur griego en el que ustedes no van a necesitar ni termómetro ni una máquina especial para hacer yogur. Y lo lindo es lo cremoso que queda. Quédense al paso a paso para que vean cómo lo hago. Bien, y los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro yogur griego son un litro de leche entera. Esta es equivalente a cuatro tazas. Tengo aquí dos cucharadas de leche en polvo y un yogur natural. Este no tiene nada de azúcar. Este, ustedes lo van a comprar de los pequeñitos. El que yo estoy utilizando tiene seis onzas, equivalente a 170 gramos aproximadamente. Estos son nuestros ingredientes. Bien, lo primero que les voy a decir es por qué vamos a necesitar un yogur para hacer más yogur. Es porque aquí se contienen bacterias, lactobacillus, que son lo que necesita nuestra leche para poder fermentarse y poder convertirse en yogur. Esto también podemos conseguir, o sea, estas bacterias las podemos conseguir en casulitas, en la farmacia, pero por lo general es más fácil conseguir el yogur. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calentar nuestra leche. Esta no debe de hervir. Si ustedes tienen un termómetro, le van a medir la temperatura. La misma debe estar entre 60 y 70 grados. Si no tienen termómetro, la forma de verificarla es entrando el dedo meñique y contando hasta 5. Vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la apagamos. Debe de costarle soportar la temperatura hasta ahí. Entonces ahora vamos a hacer la siguiente parte del proceso. Bien, ya que tenemos nuestra leche caliente, lo que vamos a hacer, vamos a agregar el yogur en un envase. Vamos a agregarlo todo. Y vamos a agregar aquí un poco de nuestra leche caliente. Solo un poco y lo vamos a mezclar bien. Entonces, cuando sienta que está bien integrado, aquí vamos a agregar la leche en polvo y la vamos a integrar bien también. Después que ustedes vean que ya está bien integrada y que no tiene nada de grumo, entonces la van a agregar a la leche y la van a mezclar perfectamente para que todo se vuelva a integrar. Este proceso ustedes deben hacerlo un poco rápido para evitar que la leche pierda calor, porque para que se forme nuestro yogur, la leche debe mantener cierta temperatura. Ya cuando está totalmente mezclada, entonces la vamos a colocar en un envase, en un envase, en este caso tipo topper, un envase plástico con tapa y lo vamos a cerrar bien. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es a cubrir nuestra leche para guardarla. Vamos a cubrirla. Ustedes la pueden hacer con una toalla, una mantita, algo que vaya a mantener el caliente. La vamos a cubrir bien y la vamos a envolver en una funda luego de esto. Esto es para que mantenga el caliente por el mayor tiempo posible, porque esto cuando lo guardemos debe mantener una temperatura de 43 a 45 grados más o menos. Ahora yo lo que voy a hacer, lo voy a poner en una bolsa de plástico, lo voy a amarrar y lo voy a guardar. ¿Dónde lo pueden guardar? Lo pueden guardar en un armario, lo pueden guardar en un gabinete, lo pueden guardar en el horno. Un lugar donde no le pase, donde no tenga nada de corriente de aire. Entonces lo vamos a amarrar bien y lo vamos a guardar por 12 horas. Si ustedes viven en un país que es muy frío, entonces tienen que darle más tiempo. Lo deben de dejar por 20 horas más o menos o 24 horas, dependiendo. Entonces vamos a guardarlo. Bien, ya han pasado exactamente 12 horas desde que guardé mi yogur. Vamos a ver cómo está. Vamos a sacarlo de la funda. Y a desenvolverlo. Bien, miren, miren eso, miren cómo queda. Miren esa textura. Ya aquí tenemos yogur, pero para hacer el yogur griego, ahora vamos a hacerle el siguiente paso. Bien, yo tengo aquí un colador de pasta. Entonces tengo también un tazón en el cual voy a poner mi colador de pasta. Lo voy a colocar aquí arriba. Entonces a esto le vamos a colocar dentro un paño bien limpio. Y muy importante que no bote pelusa. Lo vamos a colocar aquí dentro porque ahora lo que nosotros vamos a hacer es a poner el yogur para que drene todo el suero. Lo colocamos bien y entonces ahora vamos a poner todo nuestro yogur aquí. Esto lo vamos a cubrir y lo vamos a llevar a la nevera por 12 horas, de 8 a 12 horas más o menos. Entonces lo llevamos así bien tapadito. Bien, miren aquí. No sé si aprecian cómo ya él comienza a drenar el suero. Y esto va a drenar mucho más. A medida que él lo vaya drenando, por lo menos a las 4 horas, ustedes se fijan, que no llegue a esta parte del escurridor. Porque si no, no va a seguir drenando. Se va a quedar todo ese suero en la toalla. Entonces ustedes lo ponen en un envase y lo ponen a que siga drenando. Bien familia, ya han pasado 12 horas y por fin vamos a ver cómo quedó nuestro yogur. Vamos a irlo destapando para verlo. Guau, miren cómo queda. Miren qué cremoso. El suero que fue botando, miren. Esto da una taza y media. Ustedes no lo tiren que eso le sirve para marinar carne y para algunas otras recetas. Bien familia y así es cómo ha quedado este fantástico yogur. Yo le hice una presentación sugerida con miel de abeja. Ustedes lo pueden servir con mermelada. Lo pueden servir con miel y granola. Y también les va a encantar. Miren lo cremoso, la cremosidad que tiene esto. Miren. Yo les invito a que ustedes cuando lo vayan a hacer sigan el paso a paso tal cual. Para que cuando lo hagan en casa les quede perfecto. Así como queda ese. Bien, yogur griego fue nuestra receta del día de hoy. Espero que les haya gustado de verdad. Ustedes vieron lo cremoso que quedó, lo fácil que es. Y además el yogur es muy beneficioso. Y más el yogur griego es muy beneficioso para nuestra salud. Yo les invito a que lo preparen en casa. De verdad porque queda riquísimo. Y otra cosa, me gusta hacerlo neutro porque eso le da la posibilidad de ustedes combinarlo con lo que más les guste. Yo ahora los voy a probar a ver que tal quedó. Dios mío. Está riquísimo. Esa combinación con la miel es perfecta. Si les gustó el video ya ustedes saben, denle like. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por verlo. Bye, bye.